Mañana tenemos una oportunidad única. Hacía mucho tiempo que no teníamos esta posibilidad y sabemos que mañana una victoria aquí nos daría el pase como primeros, octavos. Venimos en una racha bastante positiva, yo creo, de resultados. Los dos últimos derbis los hemos ganado y yo creo que para nosotros nos daría un subidón muy importante ganar mañana aquí porque es un estadio muy complicado, han ganado pocos equipos aquí. Es verdad que lo hizo el Chelsea y bueno, nosotros también ganamos en el campo del Chelsea, hemos demostrado que este año hemos ganado en campos complicados y hemos competido en campos difíciles y por qué no mañana ganar aquí. Creo que el tema de las bajas que me comentas es una pena porque a cualquier jugador le gustaría jugar este tipo de partidos. Yo también pasé por esos momentos de lesión y la verdad que se pasa bastante mal. Pero bueno, como tú has dicho, nos acompañan jugadores del filial también que nos vienen a ayudar y los que estamos aquí somos los que mañana tenemos que sacar esto adelante e intentar conseguir el pase octavos. En cuanto al partido que podemos plantear, sabemos que vamos a tener que hacer todo bien para ganar aquí mañana, no solamente un aspecto, dos, tres aspectos del juego. Vamos a tener que hacer muchas cosas, vamos a tener que defender bien, vamos a tener que atacar bien, vamos a tener que aprovechar las opciones que tengamos cuando lleguemos a área rival. Pero bueno, es que no puede ser de otra manera. Cuando juegas contra un equipo tan bueno, cualquier cosa te penaliza, como nos pasó en el partido de Mestalla. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener que hacer un partido casi perfecto para lograr el objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!